Si usted ha sufrido o sufre de alguna alergia, le tengo una buena noticia porque hoy está aquí en el estudio el doctor Carlos Serrán y el terapeuta Santiago Méndez. Bienvenidos para hablarnos de las alergias que la verdad es que son muy molestas y según me están diciendo se pueden quitar. Bienvenidos. Gracias. Platíquenme, platíquenme de qué se trata esta nueva técnica para quitar, para eliminar las alergias. Bueno, básicamente es una técnica descubierta por una persona, es una técnica que se llama Naet. Y bueno, la técnica la descubrió una doctora que se llama Devin Ambudripat, que de hecho es una doctora hindú. Ella la descubrió porque ella tenía, ahora ya realmente, ya está grande la señora y superó prácticamente todas sus alergias. Y descubrió esta técnica que es una mezcla con, se trata con acupuntura y se hace el diagnóstico con quinesiología aplicada. ¿Qué significa? La quinesiología es una técnica con la que tú puedes detectar qué substancia te puede estar generando alguna reacción adversa, una intolerancia a algún alimento, una substancia en general. Y a través de la fuerza muscular detectas si un órgano está afectado. O sea, el músculo que está relacionado con algunos órganos se debilita al estar en contacto con esa substancia. O sea, a lo mejor yo soy alérgica al polvo, por decir algo. ¿Esto lo detectan a través de mi fuerza muscular? Exactamente. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es que, miren, en las manos tenemos una serie de terminales nerviosas en donde se pone un, se le llama un vial con un extracto de la substancia o del polvo de la substancia en general, ¿no? Y ese vial, al tenerlo en la mano, tu cuerpo detecta la substancia y si te afecta algún músculo del cuerpo, que eso, bueno, ya es como muy detallado explicarlo, pero hay un músculo indicador que se debilita y eso nos muestra que esa substancia te está generando una alergia. Ok. Así es como se hace el diagnóstico, digamos. O sea, el diagnóstico es un poco como cuando vamos a medir el corazón y todo eso, ¿te ponen a hacer técnicas así? Es increíble darte cuenta que cuando haces el testeo que se llama, que es la examinación o la evaluación del cuerpo, la energía de ese músculo se debilita. Ok. Entonces, tu cuerpo, en el momento que se debilita, reconoce que esa sustancia o ese elemento te está provocando una reacción adversa. O sea, no estás siendo bien aceptada por el cuerpo y tu cuerpo se debilita. Y pierde energía. Entonces, en ese momento detectamos que esa sustancia, de alguna manera, provoca una reacción adversa sobre ti. Y gracias a esto, hay una técnica con la cual se puede llegar a borrar esa memoria de ese elemento o de esa sustancia que te provoca esa reacción adversa. Y borramos esa información en el cuerpo, pudiendo darle la vuelta y poder hacer que ya puedas convivir con ese alergeno o con esa sustancia que te provocaba una reacción adversa. Oye, me suena como una película, no sé si se acuerdan, que podías borrar todos los recuerdos feos y que te dolían. ¿Es un poco así, como una especie de hipnosis? Podría decirte que cuando yo empecé era un poquito así como dudaba de la posibilidad de poder hacerlo y he quedado admirado yo. Tengo poco tiempo, yo soy dentista, pero he desarrollado esta técnica y he estado estudiando mucho con esto. Y estoy admirado de la capacidad que tiene de poder llegar a conocer el cuerpo y poder cambiar esa información que tenemos dentro, que está dentro de nuestro cuerpo, esa información y poderla cambiar. Tu cuerpo tiene memoria, como bien lo dijiste, entonces hay que nada más como que cambiar. Eso también me imagino que tiene muchísimo que ver con la mente, pero lo hacen con acupuntura. Sí. ¿Cuánto dura este proceso? Bueno, mira, el tratamiento, o sea, la primer cita que hacemos, pues hacemos todo un chequeo para saber exactamente cuáles son las sustancias que son adversas. En realidad no tiene que ser una alergia, forzosamente, tú puedes tener una sensibilidad a algún alimento. Puedes estar triste. Increíblemente. Sí, también. Hasta las emociones se pueden curar, corregir, porque finalmente una emoción tú la puedes haber registrado hace 20 años y se queda guardado en tu subconsciente. Y no sabes ni de dónde viene, es como estos aromas, y ya llego y alguien tiene un aroma y dices, ah, ¿por qué? Porque un exnovio que te hizo algo horrible olía eso. Ese ejemplo es buenísimo y así es como funciona el cuerpo, tiene memoria y como también hacemos un trabajo, estimulamos el sistema nervioso central, que es el que está paralelo a la columna vertebral, porque en la columna vertebral tenemos una serie de terminales nerviosas que están conectadas con todos los órganos. Entonces nosotros hacemos como una especie, me gusta la palabra, no es la más apropiada, de reseteo. O sea, reseteamos la información que tiene el organismo con respecto a esa sustancia, como diciéndole, no es un enemigo esta sustancia, ¿no? O sea, es una manera como de darle una información positiva a tu cuerpo en relación a algo que te afecta. Está buenísimo, son buenas noticias, la verdad, sobre todo para las personas que tienen alguna alergia, porque son muy molestas o en un mal del corazón también. Hay que ir, déjenme darle su correo electrónico, es saludalterna.hotmail.com, a ver si tú quieres nada más darles los teléfonos para que si están interesados, por lo menos en saber de qué se trata, que contacten al doctor Carlos Herrán y a Santiago Méndez. Ok, los teléfonos en la Ciudad de México son el 55-590369 o el 5202-4911 o en Cuernavaca también tenemos otras oficinas, el 777-372-3514. Y en Veracruz tenemos otra clínica también, es el 927-3747 o 927-3747. Los ponemos igual en las redes sociales porque de pronto es complicado, pero les agradezco muchísimo, Carlos, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, es su casa para platicarnos un poquito más a fondo de este tema. Muchas gracias, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos conmigo. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!